¡No, Noé! Mi nueva mamá tiene que ser la hermana Cecilia. Ella es la única que quiero para esposa de mi mamá. Ella es la única que quiero para esposa de mi mamá. Con tanto entusiasmo la primera comunión de la chiquitina que se ha encargado él mismo de invitar a todos sus invitados. De invitar a todos sus invitados. ¿Qué dije? La madre superiora le urge urgentemente a Berta en la dirección. La madre superiora le urge urgentemente a Berta en la dirección. ¿Es que quién sabe qué me dijo? La recompensa le corresponde a la infante. Una vez acaté a unos ladrones. Ahora gracias a la llamada que hice, usted agarró a los señores ladrones. Ok, grabando secuencia parecida. ¿Quiere que qué? Me trató con tanta dureza. Por eso yo le grité que renunciaba. Se lo grité a la cara. Entonces no te despidió. Entonces no te despidió. Estás defendiendo a quien no tiene defensas. ¡Corty! Perdona, es que estoy en la derecha. Espérame un segundito, ¿eh? Una niña de seis años no puede tomar decisiones de adultos. Luciano. Luciano, te estoy hablando. No seas tan intolerante con esa niña. ¡Víctor! Esto es para ti, Víctor. Aquí se le cayó. ¡A mí! No temas, Dulce María. Yo te salvé. ¿Ya no te castigarán? ¿Cómo afloja? ¿Cómo afloja? ¿Cómo afloja? Mejor hubiera dicho, ¿cómo? Ah, afloja. Pues no, no me gusta. Normalmente no. ¿Cómo lograste aflojar a la reverenda? ¿Qué aflojara? No son mis gustos, Dani. Bárbara, ¿me consejiste en la estampita de sangra o no mía? ¿Me consejiste en la estampita de sangra o no mía? Es la reverenda Lucía. Yo la atenderé. Sí. Hola, reverenda. ¿Cómo? Sí, sí, por supuesto. Claro, salemos. ¿Cómo le hacemos? Les hagan lo hecho. Pero gracias al amor de Dulce María, mi corazón está hecho una... ¿Qué? Tuve una rosadura de frase horrible. Hola, hermanita Agueda. Quiero hablar con la reverenda. La superioridad no está Dulce María. Perdida, Dulce María. Perdón. Dulce María. Perdón, perdón, señor. Señor. Va a salir en furcio. No sabes el gusto que me da. Mañana mismo propiciaremos ese encuentro. Nos vemos. Así que la chiquitina vendió toda su ropa. Pero te aseguro que esto no fue una travesura. A mi muñeca le impulsó un buen propósito. Aunque así fuera. Ella tenía la obligación de pa... ¿Tobola? ¿Cómo puedes hablar así de a tu hija? Deje que le quitaré la máscara de farsante. ¿Cómo puedes hablar así de a tu hija? Deje que le quitaré la... Si este hombre llega con la solución y tú piensas meterlo preso, ¡la solución es mi hija! Y a mi hija... Parece que mi hija es el imán que atrae los milagros. ¿Milagros? ¿De qué hablas? En estos momentos el doctor Fragoso ha preparado todo en el... En el... No lo agarré. Ya, no me... En estos momentos el doctor Fragoso ha preparado todo en el sanatario San Patricio. El doctor Fragoso ha preparado todo en el sanatario San Patricio para operar... Al sanitario. Sanitario. Casi te salió. Y yo nada. En estos momentos el doctor Fragoso ha preparado todo en el sanat... ¡Ah! En estos momentos el doctor Fragoso ha preparado todo en el sanatario San Patricio. Ha preparado todo en el sanatario San Patricio. ¿Cuál es? Cuarenta mil y siete. ¿Qué dije ahorita? San Patricio. ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Cuatro! ¡Que viene bien contento! ¡Cuatro! Váyase de aquí. Váyase. Que Dios lo perdone por ser tan cruel. Y ojalá algún día se conduela del sufrimiento de Dulce María. Váyase, váyase ya. Déjeme en paz. Espérese. Venga para acá. ¿A quién le importó mi sufrimiento? Hola y hoy en Llevando el Fulcio tenemos una actriz que está chiquita en tamaño y en edad, pero ya es toda una profesional, Daniela Aedo. Ven, por favor, mi amor. ¿Cómo estás, Dani? Bien. Bien, bien. Mira, vente. Venimos de Fulcio y te vamos a enseñar unos cursos tuyos. Y tú, así muy divertida con nosotros, nos vas diciendo qué te parece, qué te recuerda y qué piensas, ¿sale? La niña tiene algo importante que decirle, doctor Montemayor. ¿Ah, sí? ¿En qué puedo servirte? Vine a hablar con usted. No es que soñé. ¿De qué estabas costezando? Venga. Costezas, mamita. Cuatro. Tenía sueño. ¿Y era muy tarde? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pero habrá librerías donde así como venden libros para aprender a cocinar, habrá libros para enseñar karate. Mañana. Bueno, ven buscarme a mi mamá. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, ¿por qué te pegabas así? Ya. ¿Qué sientes cuando te equivocas? ¿Te da coraje? No. ¿No? Ay, parece que sí. Mañana cuando ver... Cuatro. Despacito, despacito. Tres. Mañana cuando venga a buscarme a mi papá, le voy a pedir que me lleve a una librería y me libre... No, 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 no. ¿Qué es lo que yo? Así te arranca la nariz. ¿No te gusta equivocarte? ¿Qué sientes? Eh, no me gusta. ¿No te gusta? A ver, ahí vamos a ver otra vez. ¿No me vas a inquietar? ¿No me va a doler? ¿No me vas a inquietar? Claro que no. Solamente tienes que enseñarme la lengua. Vamos a ver. Abre la boca y di... A... 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 Ay. Di... A... 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 Ay, ¿qué sentías? Ay, ¿sentías ganas así como de ir al baño? Ay. Ay. Ya. ¡Corte! Se estaba vomitando la pobre. Abre la boca, saca la lengua y di. Saca la lengua. Mira. Otra vez. De nuevo. Di, di. Sí, lo estoy haciendo, pero la pura fonticha de tu cuerpo es triste. Me da... Me da a quitar... ¿No te gusta ir al doctor? Sí, me gusta. ¿Sí te gustan los doctores? Lo que es divertido es jugar al doctor, yo me acuerdo. Oye, a ver, pero prométenos, por favor, que ya no te vas a golpear así porque te vas a salir un chipote ahí, un cuerno. Sí, sí. ¿Sí, prometido? Sí. Que cuando te equivoques no te vas a golpear. Bueno. Bueno. ¿No hay más? Ya no hay más. ¿Quieres más? Después te conseguimos más. Ay, sí. ¿Vale? Bueno, por lo pronto, diles a todos que continuamos en curso, por favor, que no se vayan. No se vayan. Aquí continuamos en curso. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Eso. Claro que sí. No, 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 no. Ah, ok. Ya ven, uno se los toma y otro les hace en efecto. Tres. Dos. Tres. Está bien agrado. Está bien agrado. ¿A dónde pudo haber ido la niña? No se fue volando del edificio. Preguntemos en todos los departamentos. Gabriel y yo la buscaremos en el lado derecha. ¿El qué? No se fue volando del edificio. Preguntemos en todos los departamentos. Gabriel y yo la buscaremos en el lado izquierdo. Nosotros en el lado izquierdo. ¡Muévanse! A ver, vamos a ponernos de acuerdo. A ver, a ver, a ver. A la derecha. A la derecha. Brindo por esta bonita de pareja de... 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 se tuviera, se tuviera. ¿Qué es el parlamento? ¿Cuatro? Un furcio. Los sapos también pagan peso, ¿eh? Los sapitos también pagan peso. A ver, santo, sapito. Cuatro. Vamos, Dani. Tres. ¿Y la sana dónde está? Es que a mi compañerito se le olvidó, así que a dormir y no fastidie. ¿Qué? ¿Qué? Una mosca con... ¿Qué? Ay, no, perdón. ¿Apetece una taza de humeante café, señora Estefianía? ¿Qué dije? Quiso decir Estefianía de mi amor. Aquí te traigo un rico vaso de leche y galletas, chiquitina. Gracias, chiripapá. Violado. Furcio. ¿Ya llegó mi papá? No, todavía no. Hoy me va a traer un regalo como... No te muevas, así como estabas. Ahí quedan. Ahí vas. Tengo rato buscándola y no la encuentro. Santa cachucha, como diría la hija. Ay, mi tata, pobrecita. Qué de pasada. Ahora sí se pondrá feliz. Y van a... Cuatro. ¿Cómo están ustedes? Perfectamente. ¿Y tú? Ahora está... Perdón. Mi chispo, tío. Cinco pesos. Cinco pesos debe dar. Dos. ¿Por cuánto tiempo nos me vas a hablar, papito? ¿Qué? ¿Por cuánto tiempo nos me vas a hablar, papito? Cuatro. Tres. ¿Por cuánto tiempo nos... Ay, mamachita. Dijiste que había pasado. Ahora fui yo. Cuatro. Es... Ya sabes que lo hice intencionalmente porque todos mis movimientos están ampliamente calculados. Qué clase de truque. Tú me dejas... ... traer a la casa a vivir a... Bien dicho. Pobrecita. ¿Qué podemos hacer para ayudarla? Y mi mamá Ceci está celosa por culca de la... Cuatro. Tres. ¡Ah! Quítenles los pasamontañas. ¿Pasamontañas? Cuatro. Venga, venga, vámonos. No se burlen. Quítenle los pasamontañas. ¡Está chibur! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Todavía no se ha casado? Pero... Tu primer día de clases... Ya te permites mi... ¡Ah! ¡Ah! Miguel. ¡No! 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 Pienso que sería conveniente que la reverenda no se enterara nunca del asunto del anónimo. Todavía recuerda cuando estrelló a Cometa y el saber que Dulce María escribió esa nota, afirmándola... ¡Firmándola! ¡Firmándola como la marca Sc... la... 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 ¿Los parecieron insuficientes las garantías que ofrecemos para respaldar el crédito? Cómo lo lamento Ese préstamo era mío Mi Maldita solución Mi Mimí Llegué con esto uno sin presión Disculpe Jorge Y queda Daniela Daniela ¿Qué habla el mago? Dale un beso, no pido Vamos a que te lapien Te lapien ¿Por qué? Nada de besos No ¿Y qué ocurrió? Creo que se me metió el ruido Vamos, Juan Yo sí escucho ¿Por qué no apaginó el ruido? Ay, qué bobo Ay, qué bobo Ay, qué bobo Ay, qué bobo Yo Don Adolfo Adolfo Pepe, pepe, pepe Continúo Yo no apaginó el ruido Abaginó el ruido Antiguo